No te das cuenta Que yo ya no te quiero Y te lo voy a decir por última vez En mi corazón me existirá un vacío Que si tú te vas no me hago ni mío Porque la razón de mi comportamiento Es por tu traición ¿Qué tal conciencia? Tienes el descaro de venir a mi puerta Y pedirme perdón Tú que me engañaste con aquel amigo Tú que te burlaste hoy estoy herido Tú que destrozaste mi alma No tienes perdón de Dios No quiero saber nunca más de ti No hay más nada que decir Aléjate de mí Ya no quiero tus besos Ya no quiero sentir el calor que me dabas Porque me engañabas Aléjate de mí Por favor ya no insistas Tú no tienes palabra A veces te lo pido Hoy yo te maldito Aléjate de mí Hoy yo tengo otro amor Y me siento feliz Hoy que estoy ya sin ti Aléjate de mí Miserable Bambú Records Dices que quieres Remediar lo que hiciste Pero ya te dije mil veces que no Porque no mereces este amor sincero Es que tú no entiendes que ya no te quiero Mi corazón tiene dueña Y es mucho mejor que tú No quiero saber nunca más de ti No hay más nada que decir Aléjate de mí Ya no quiero tus besos Ya no quiero sentir el calor que me dabas Porque me engañabas Aléjate de mí Por favor ya no insistas Tú no tienes palabra A veces te lo pido Hoy yo te maldito Aléjate de mí Hoy yo tengo otro amor Y me siento feliz Hoy que estoy ya sin ti Aléjate mujer No quiero verte Ja, 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 ja No quiero π Gracias por ver el video.